Algo que nosotros usualmente no todos hacemos, el alcohol en gel, sabemos, se perdió. Esto fue la epidemia del 2009 y listo. Entonces empieza la gripe, nos ponemos todos en qué tenemos que hacer y volvemos. El alcohol en gel sigue siendo una medida efectiva. Fundamental en todas las casas, en las oficinas, en los lugares de trabajo. A todos lados. Y sabemos que son dos o tres veces y hay que hacer un lavado de manos. Por arrastre es fundamental. Una conducta que la gente toma, toser. La tos y la fiebre son los dos síntomas cardinales de la gripe. Entonces, ¿tos va a haber? Sí. ¿Cuánto tiempo? Y puede llegar hasta un mes. ¿Y cómo es la tos? Seca. Es una tos seca. Si la tos cambia, ahí podemos hablar de que el paciente puede tener una complicación. O sinusitis, una complicación neumónica, es decir, otra cosa. Pero, entonces, el toser, porque veo que hizo con las manos. Entonces, hay que tomar la conducta de hacerlo sobre el codo. Eso deja a las manos libres de gérmenes. Entonces, uno no está continuamente transmitiendo las partículas virales. Son sencillas. Sí. Pero, y otra de las cosas es airear el ambiente. Yo voy a los domicilios y me encuentro con una calefacción a 40 grados. Todos tosiendo y todos cerrados. Pero todos de musculosa o... Don Cris, que te quiero comentar es lo siguiente. Porque otra frase muy común es, ¿no me va a dar antibióticos? Sí, es cierto. Este médico, no sé, ¿por qué no me dio antibióticos? No me dio antibióticos. Yo siempre digo que soy el malo de la película. Bien. Y eso quiero tomar un momentito para comentarle a la gente algo muy importante. Como dije anteriormente, ningún estadio del virus, ya sea la faringitis, ya sea la laringitis, la traqueitis o la bronquitis, necesita antibióticos. ¿Estamos? El antibiótico aparecerá cuando el médico que lo siga, perdón, que el médico que lo siga lo considere. Estamos hablando de alguna sinusitis, alguna complicación en los pulmones como tipo neumonía. Por eso es muy importante el seguimiento del paciente. No quedarse con lo que le dijo el médico de guardia y nada más. El médico de guardia ve 80 personas por día, no puede hacer un seguimiento. Eso es lo más importante, Cristina. Y recordar que el antibiótico no es la cura para el virus de la influenza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!